Saludos mi gente, les habla Frankie Ruiz Jr., el hijo de la salsa, y un saludo para mi gente en Mundo Latino. ¡Sí, sí, sí! Vamos a escuchar la versión moderna, con mucho sabor, Rubén Rubán, cantando con la primerísima de Tommy Olivencia, hijo. Aquí, señores y señores, tremenda salsa. Tito, Tito, Tito. Y Tito va a guaspiar ahora. Ven que va a hacer coro, ya está pidiendo la voz para Tito. ¡Aguajero! Tito Nieve. ¡Aguajero! 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 Oye, conmigo a todos los niños, que somos todos, todos los niños. ¡Doroteo! Oye, mira, Doroteo, tu suerte nunca se acaba, te gusta cuando te dicen que ya viene tu mañana. Ahora tiene carro nuevo, todo se va a ir a la pinta. Si va a mirar para izquierda, sacan las manos en el peño. Tremenda continuación, con tu melón de oro. Y subirme a la masa, es que le lloran todos los poños. Tremenda continuación, con su melón de oro. Y subirme a la masa, es que le lloran todos los poños. Lo que vale es la gracia, así grita Doroteo, póngame atención, oiga mi consejo. Lo que vale es la gracia, así grita Doroteo, póngame atención, oiga mi consejo. Oye, con su melón de oro, así carácter, póngame atención, oiga mi consejo. Tremenda continuación, con su melón de oro. Porque duermen naño, cómo se va a mirar para izquierda, sipbé vigilan, danca, ahisa, pum. Y su melón de oro, el jug Con pedir базa, pérdida等一下 de las manos en el peño. Así grita Doroteo, Déjame un peñado, oh Templi. Lo que vale es la gracia, así grita los brazos Si compras una fantasía, para quitarte el complejo Lo que vale es la gracia, así grita los brazos Lo que vale es la gracia, como tú quieras llegar Lo que vale es la gracia, así grita los brazos Diciendo cosas toditas las penas, para poderte impresionar Lo que vale es la gracia, así grita los brazos Orgulloso de Tito Nieves, que se puso a rebotar Lo que vale es la gracia, así grita los brazos Diciendo cosas toditas las penas, para quitarte el complejo Lo que vale es la gracia, así grita los brazos Ya no, yo amante, ya está en este pueblo Lo que vale es la gracia, así grita los brazos Así grita los brazos Lo que vale es la gracia, así grita los brazos Así grita los brazos Así grita los brazos Lo que vale es la gracia, así grita los brazos Lo que vale es la gracia, así grita los brazos Díganme la señora, con que salga un poco feo Los que van en la gracia, aquí grito Doroteo Así grito Doroteo, así me dijo tu vengancio Así grito Doroteo, como vienes aquí me creo Así grito Doroteo, soy yo sereno Así grito Doroteo, que el puerto arriba se aduce mejor Así grito Doroteo, cayendo lluvia, cayendo lluvia, cayendo de fuego Así grito Doroteo, como vienes aquí me digo, no lo creo Así grito Doroteo, que me va a traer de dos generos, ya que es primero Así grito Doroteo, así grito Doroteo Así grito Doroteo, ya me voy a ganar, ya me voy a ganar, ya me voy a ganar Así grito Doroteo, así grito Doroteo Juntos todos, juntos todos, por igual un día Así grito Doroteo, así grito Doroteo Así grita Doroteo, así grita Doroteo Así grita Doroteo, encima me distinto el pueblo Así grita Doroteo, aunque creo que bajemos un poco Así grita Doroteo, aquí me quedo como un minifero Así grita Doroteo, ven si dices Doroteo Así grita Doroteo, no me enseñaré ni grita con ese dedo Así grita Doroteo, así me quedo aquí con ese dedo Así grita Doroteo, aunque creo que el día me quedo Así grita Doroteo Llamas y caballeros, me pulé con el primerísimo orquesta ¡Que tome a mi bestia! ¡Que la amante ese! ¡Tito a mi bestia! ¡Tito a mi bestia! ¡Señor! Hola, les habla Giovanni Hidalgo y sigan en Mundo Latino